En esta tarde pues yo voy a cambiar un poquito lo que sabemos aunque aquí no hay programa vive Jesús aleluya vive Dios pero estamos en una unción vive Dios aleluya de alabanza y adoración y por eso yo voy a esperar que el evangelista Daniel Jiménez pues pase por aquí en medio de todo este movimiento vive Jesús aleluya en medio de todo esto él va a estar vive Jesús aleluya vive Dios ministrándonos vive Jesús aleluya por lo tanto esté atento por lo tanto esté alerta vive Dios aleluya él nos va a traer la palabra en esta hora vive Jesús pero antes viene su esposa hermana Sandra Jiménez vive Jesús aleluya así que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros sentidos alerta pueblo sentidos alerta poderoso el nombre de Jesús yo no sé si usted vino cansado verdad porque sabemos que muchos trabajan yo no sé si usted vino con algún afán o con alguna preocupación o con alguna preocupación pero hoy yo tengo que decirle a usted pero hoy yo tengo que decirle a usted pero hoy yo tengo que decirle a usted que cuando usted entró por esa puerta que cuando usted entró por esa puerta que entran on doors Dios el rey de reyes y señor de señores ya lo estaba esperando porque usted aquí no vino a buscar nada porque usted aquí vino a buscar nada porque usted aquí vino a traer la adoración y la alabanza que sale de un corazón agradecido y dispuesto a adorarle a él you came here to give the Lord a gift of your worship and praise that he would deserve porque cuando yo sé I know lo que él hizo por mí what he did for you and me tengo que adorarle y alabarle en todo tiempo I have to worship and praise him at all times porque él merece la gloria la honra y la adoración porque cuando nadie me miraba Porque cuando yo no era nada para nadie Él me llamó y me puso nombre Y me dijo, hijo mío eres tú Yo no sé si usted entiende esta palabra Pero los hijos que son adoptivos No heredan Will not inherit Como el hijo real Like the real son Y cuando él murió en la cruz del Calvario Y dio su vida por usted When he died on the cross and gave his life for you Y se rasgó aquel velo And the veil cracked from up there Entonces con este pacto de sangre Él transfundió a usted Y dijo que usted ahora era parte del real sacerdocio Usted ahora era hijo y no era hijo activo Now you became a son and a daughter With the blood of the cross Now you are a son Dios hoy va a ser algo grande en este lugar God is going to do something great in this place Pero hoy ponga su copa boca arriba Just have your cup ready to be filled Y no le diga al Señor llénala Porque usted como cristiano Tiene que estar lleno And don't tell the Lord To fill it as a cristian You have to have it filled up But tell Lord Haz que mi copa rebose Make my cup overflow Hasta que sobreabunde Tu bendición sobre mi vida Into all your blessing overflow Créalo Believe it Porque lo que usted no puede resolver Ya está hecho En nombre de Jesús And believe it It is already done In Jesus name Así que mi nombre responde A Sandra Jiménez Our name is Sandra Jiménez Somos de la iglesia Ministerio Nueva Vida Allá en Georgia They are from the ministry New Life Conmigo anda verdad O yo ando con él Con este negrito hermoso And I'm going to ask him To break bread And leave with you What the Lord gave him How many can worship the Lord How many can lift their hands And worship the Lord Tell your neighbor God is good Tell him God is good Since God is good I'm in the best time Dile Estoy en la mejor temporada I am the best season Dile Yo no sé tú Pero yo estoy en la mejor temporada De parte de Dios I'm in the best season of God Sierva Yo no sé si tú Tú sabes este himno Que se abra el cielo I don't know if you know this Let the heaven open Algo va a pasar en esta mañana Something is going to happen this morning Algo va a pasar en esta mañana Something is going to happen this morning Algo va a suceder en tu vida En esta mañana Sabe porque yo creo Que yo estoy en el mejor tiempo I believe that I'm in the best time El mejor tiempo No se define Cómo yo me siento It's how I feel No It's not defined how I feel Yo pude llegar en esta mañana Con una carga Pero eso no determina Lo que Dios va a hacer conmigo I came with a burden But I'm going to determine What God is going to do with me Que se abra el cielo Yo lo canto Yo nací para predicar Alábalo Y llevo 31 años Predicando Alábalo que él vive Aleluya Póngase de pie Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Dile Dios que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Cuando puedes levantar las manos Y adorar al Señor Porque es bueno Aleluya Muévete Señor Adóralo Ven aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Muévete Señor Muévete Señor Muévete Señor Muévete Señor Al cielo cerrado Se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Por gran Dios Al cielo cerrado Se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 Como dijo mi esposa Somos el evangelista Daniel Jimenez Somos del ministerio Nueva Vida Allí en la ciudad de Augusta, Georgia Pastor Héctor y Katy Cáceres Que saben que estamos aquí Héctor, his pastor, know that they are here Es nuestra segunda vez que venimos a Philadelphia Y es la segunda vez que venimos a Philadelphia Y yo sé que Dios tiene cosas grandes Y I know that God has mighty things Hoy es el último día, amén Today is my last day El Shaddai, he started a campaign Salimos para nuestra casa They're going back home Pero me llevo grandes bendiciones de este lugar Pero I'm going to take a lot of blessing from this place Como dijo ahorita, llevo 31 años predicando As I said earlier, 31 years preaching Empecé apenas cuando tenía 16 años a predicar a Cristo I started preaching when I was barely 16 years old about Christ Soy el segundo hermano de cinco que somos I am the second of five brothers Y cuatro de nosotros predicamos a Cristo And four of us preach Christ Dentro de mis hermanos hay dos pastores Within my brother and my family, two pastors Mi hermano mayor es pastor My older brother Y mi hermana que se acaba de ir Porque estuvo dos días conmigo nada más Y mi hermana que se acaba de ir Porque estuvo dos días conmigo nada más Que pastorea en Connecticut She's a pastor en Connecticut Pero somos hijos de pastores We are children of pastors Amén Y lo que nos enseñó mi papá 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 Y eso es lo que nosotros transmitimos Y eso es lo que nosotros transmitimos Y that's what we transmit Este año hemos estado en Guatemala Been in Guatemala Hemos estado en México We've been to Mexico Estuvimos en el 5 de junio Estuvimos en México En Oaxaca, México Donde hubo el terremoto And we was in Oaxaca, México When they had the earthquake El 5 de noviembre Salimos para República Dominicana And the 5th of November We're going to the Dominican Republic And God's still opening doors Para que la palabra se lleve a cabo So we can preach the word of God Pastora, gracias por abrirme las puertas Y conocerme Thank you pastor for opening the doors Amén Que la pastora Amén Milagro Le habló de nuestro ministerio And Pastor Milagro Talked about our ministry Y en esta mañana In this early morning Hemos venido a predicar la palabra We come to break bread With you guys You stand Those that can stand Please stand I don't know why I always feel like preaching Y hoy tengo ganas de predicar Y voy a predicar dos veces And since I feel like preaching I'm going to preach twice a day Pero yo quiero que vaya a la Biblia I want you to go to the Bible A Jeremías capítulo 1 Jeremiah chapter 1 Voy a tratar de ir suavecito Para que el interprete me pueda He's going to take it easy So he can bear with the translator Si no me puede seguir Pues sígueme I will follow Jeremías capítulo 1 Versículo 4 Jeremiah chapter 1 verse 4 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 1 Versículo 4 ¿Lo tiene? En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La palabra del Señor Vino a mí Antes que te formase En el vientre Yo te había elegido Antes que naciese Yo te había apartado Y te había nombrado Profeta a las naciones Y yo le respondí A Señor mi Dios Soy muy joven Y no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Porque vas a ir Donde quiera que yo te envíes Y vas a decir Todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo Para librarte Lo afirma el Señor Luego el Señor Extendió la mano Tocándome la boca Y me dijo He aquí expuesto En tu boca Mis palabras Mira que hoy Te doy autoridad Sobre Reynaciones Reynos Para arrancar Derribar Destruir Demoler Y para construir Y para plantar Y la palabra Del Señor Vino a mí Y me dijo ¿Qué ves Jeremías? Veo una rama De almendros Respondí He aquí bien Dijo el Señor Porque yo Estoy alerta Para que se cumpla Mi palabra Pero hay una Esta versión Que yo estoy leyendo Pero hay otra versión Que dice Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla por obra Yo quiero predicar Bajo el tema Aceleración Para un cumplimiento Yo vengo A hablarle Pastor A usted Que Dios La va a acelerar Para un cumplimiento Este fin de semana Que he estado Predicando aquí He estado hablando De lo profético Porque yo creo Que la iglesia De este tiempo Necesita volver A lo profético Necesita volver A la unción profética Yo vengo A profetizar En esta mañana Que Dios Va a levantar Los profetas De este tiempo Porque Filadelfia Necesita De nuevo A revivir Filadelfia Necesita vida Y necesita Que hagan profetas Siéntese Toca el que está A tu lado Dile Lo que Dios Te dijo Que se iba a cumplir Prepárate Dile Lo que Dios Te dijo Que se iba a cumplir Prepárate Dile Que está a tu lado Salta del medio Que estoy acelerado No parece Que usted No me entendió Dile Que está a tu lado Salta del medio Que ando acelerado And get out of the way Because I'm celebrating ¿Y sabes que es el problema? Do what's the problem? Dile que está a tu lado Yo no puedo andar Con gente negativa Y gente que I can't walk With negative people Yo no puedo andar Con gente Que no tenga mi visión Porque me van a Retrasar En el plan Pastora Hay gente Que comenzó Con usted Pero nunca va a Terminar con usted Hay gente Que comenzó Con usted Pero nunca va a Entrar A la tierra prometida ¿Sabes por qué? Porque hay gente Que un día Estuvieron con nosotros Pero no tenían La visión De la casa No puedo andar Con gente Que no tenga La visión Dile que está A tu lado En esta casa Hay una sola visión Si alguien Quiere tener Otra visión Está en división Y Dios No se lleva Con la división Yo siento a Dios En esta mañana ¿Sabes qué? Hay gente Que tú has ayudado Hay gente Que tú has levantado Hay gente Que tú le has dado La mano Y cuando menos Tú te lo imaginas Son el primero Que te hacen La vida imposible Pero Dios Te dice hoy Te voy a quitar Gente de tu lado Porque son la gente Que estás retrasando Mi tiempo Son la gente Que son el estorbo ¡Jale! 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 Yo siento una bendición Dile que está a tu lado Tú tienes que estar viendo Lo que la casa está viendo Sabe tú tienes que estar viendo Lo que la casa está viendo Lo triste es que uno Dios le dice A Josué y a Calé Y a diez más Y Moisés le da una orden Y le dice Vaya a la tierra A conquistarla Mírala Reconócela Pero que triste Que tú andes con gente Que vean Cosas Que tú no tienes ¡Jaleluya! Que tú no estás viendo ¿Sabes qué me llama la atención? Que siempre hay gente Que va a ver lo negativo Pero no va a ver lo positivo Que Dios tiene Levanta las manos Y adóralo ¿Sabes qué sucedió? Que cuando ellos Entran a la tierra prometida Dile que está a tu lado Todos vieron gigantes El problema es Como tú ves los gigantes No parece que usted No me entendió El problema no es Que tú veas gigantes Ellos vieron todo lo mismo ¿Sabes cuál es La diferencia? Hay gente que va a ver gigantes Y hay gente que va a ver pan No te lo voy a repetir Porque Josué y Calé Dijeron Esos gigantes Nos los vamos a comer Como pan Dile La comida de un conquistador Son los gigantes Entre más gigantes Se levanten Más comida Que yo soy un conquistador Yo tengo Dile que está a tu lado No es lo que vean tus ojos Es lo que Dios va a hacer Dile que está a tu lado Prepárate Que te estoy acelerando Dile que está a tu lado Cuando tú vayas mañana al trabajo Y la gente te vea con otro espíritu Y cuando la gente te vea diferente Y diga ¿Qué le está pasando? Dile que está a tu lado Es que estoy acelerado Dile salte Dile salte Dile salte Dile salte Get out of my way Pastores El que no cree en la visión Sáquelo del liderato Que silencio Si usted no cree en la palabra Profética de esta casa Callaíto te ves más bonito Si tú no crees En la visión de esta casa Callaíto te ves más bonito Levanta las manos Y adóralo Hay gente peleando con Dios ¿Sabes por qué Pelean con Dios? Porque ellos piensan Que ellos pueden llevar La visión de esta casa Pero en esta casa Hay una sola visión Y la gente Se tiene que someter A la obediencia Tenemos mucha gente Con mucho ministerio Tenemos mucha gente Con mucho talento Pero sin sometimiento Muévete Señor Ay, ay, ay Estoy caliente hoy Oh, he's on fire Compastores Como que llevo 31 años Predicando Y he visto tantas cosas Yo soy de los que creo Que si no puedo construir Tampoco voy a destruir Esto se oye Dios mío Esto se oye I'm not going to construct Ahora Si estamos en un tiempo profético Y si estamos en un tiempo profético Esta casa está en un tiempo profético Y este es un lugar de transición Y este es un lugar de transición Este es un lugar de transición Este es un lugar de transición Porque Dios te va a dar Lo que te pertenece a ti Y eso es lo que la gente no cree People don't believe that Es que la pastora habla mucho Es que la pastora Tiene mucho sueño Lo que pasa es que tú tienes Muchos sueños de dormir Pero no tienes sueños De parte de Dios Es lo que tú necesitas I'm going to tell you something My brother and sister I am so tired Of those that criticize And if we're going to lift up the wall What do you care How they're going to That's not your problem El problema suyo Es que tú pongas Tus dos manos A la disposición de Dios Y decirle a Dios ¿Qué voy a hacer? The problem is That you put your two hands to work And tell God What I'm going to do Then pastor How are we going to do it? We're going to do it Dios lo va a hacer God is going to do it God is going to do it With you or without you God is going to do it With you or without you Que yo piense Que yo soy indispensable Ese día Dios tiene mi reemplazo El día que yo piense Que yo mueva la mano de Dios Ese día yo estoy bajando No estoy subiendo Levanta la mano Y adóralo Hermano voy más suavecito Está bien dale Es que tú estás acelerado ¡Ay! Predica conmigo Aleluya Predica Cuando Dios habla de apresurar Cuando Dios habla de apresurar When God's saying Hurrying up Está diciéndote He's telling you Date prisa Hurry up ¿Sabes que yo tengo Un problema con mucha gente? I have a problem With a lot of people ¿Sabes cuál es el problema Que yo tengo? ¿Sabes cuál es el problema Que yo tengo? Que yo tengo? Es que nosotros estamos cómodos Y we are too comfortable ¿Esto se está escuchando? ¿Esto se está escuchando? You, you, yeah Are you listening? ¿Sabes? Tenemos mucha gente cómoda We got too many people That are comfortable Tenemos dentro de la iglesia Mucha gente conformista People that just Too comfortable Vienen al culto Y dicen Yo quiero sentirme Yo quiero sentir algo I'll come to the service I want to feel something Y esto no es por sentir It's not by feeling Hay días que tú No vas a sentir nada You ain't gonna feel nothing El silencio Ouch, ouch Tenemos mucha gente Conformista dentro de la iglesia Two people that Get too comfortable Y lamentablemente And sadly Tenemos dentro de la iglesia Mucha gente cómoda Too many people Comfortable Within the church ¿Sabes que yo hice En estos días? You know what I did In these days? Viendo Facebook La gente reprendiendo La tormenta I was watching Facebook And people rebuking The hurricane Yo no puedo Reprender Lo que Dios hace Que Él se muere I cannot rebuke What God makes To stand up Y la gente dice Daniel ¿Pero por qué tú Dices eso? Then people say Daniel Why you say that? Mira Hay gente Escúcheme bien Esta palabra Listen to this word People Hay gente Que Dios le va a tener Que quitar cosas Para que no se pierdan Hay gente Que Dios le va a tener Que quitar la casa Para que vuelva a mirar a Dios Es mejor que te quedes En Filadelfia Y no te vayas Por otro lugar No vaya a ser Que un huracán Se vaya a llevar Lo que tú tienes Porque hay gente Diciendo Me voy de esta tierra Esta tierra No produce nada El problema Es que la tierra Sin semillas No va a producir nada La semilla Es la que tiene Que producir Hasta que tú No te mueras Y caigas a tierra Y des frutos Nada va a suceder Te voy a decir Algo más El problema No es la tierra El problema Eres tú El problema Es tu mentalidad Filadelfia Puede ser un cementerio Pero si yo tengo vida Las cosas tienen que coger vida La gente dice Aquí me voy a morir Te vas a morir Porque tú quieres Porque si alguien cree Algo tiene que pasar Hay gente que Dios Le va a tener que quitar Cosas Porque Dios te quiere Acelerar Pero como tú Estás pensando En lo material Y tú estás pensando En lo que tienes Y no estás pensando En lo que Dios Te puede dar Puede adorarlo Si puede Hay poca alabanza Cuando yo Comencé el ministerio Si la gente No adoraba Yo me iba Para casa triste Y el mensaje No llegó Pero como ya Yo no me alimento De la alabanza De la gente Si quiere adorarlo Bien Y si no también Yo voy a seguir Praticando Yo voy a seguir Diciendo Lo que Dios Puso en mi corazón Aleluya Levanta las manos Y adóralo La palabra apresurar Es tal prisa Es aceleración Dile que está a tu lado Es aumento de velocidad Hay gente Que tiene Tres velocidades Dígamelo usted ¿Cuáles son Las tres velocidades? Dígame Lento Lentísimo Y más que una tortuga No se mueven Dios mío Yo siento a Dios En esta tarde Levanta las manos Y adóralo Si tú no quieres ¿Cómo queda Dios Va a cumplir Lo que te prometió Aunque tú no quieras Dios va a cumplir El propósito En esta casa Número dos Número dos Primero es apresurar Número dos Número dos Dice la Biblia Que formó Ese es el problema Que la gente tiene hoy Señor tú me Tú me llamaste Pero no quieres Que Dios lo forme Ay Se fueron Los aménes Ahora Hay gente Que quiere Ministerio Pero no quiere Formación Hay gente Que quiere Liderazgo Dentro de la iglesia Pero no quiere Sobermarse Porque Porque ellos Dicen que Dios Dios da la palabra Y me llena la boca Tú sabes Uno de los problemas Más grandes Que tiene la iglesia Hoy Es que la iglesia No quiere Volver al conocimiento La iglesia Hoy no quiere Volver a la palabra Los dos cultos Más apáticos De la iglesia Es el culto De oración Y el culto Donde hay Estudio de la palabra La gente Quiere Venir a un culto Donde sentir Sus emociones Y si había Un culto Donde la gente Corre Brinca y salta Y dice Dios estuvo En el culto Hoy Pero el culto El culto Del martes De estudio Bíblico Y de oración También estaba Dios Y a donde Tú estabas Saja A donde Tú estabas Y después Se atreven A decir Que quieren Avivamiento Porque la gente Piensa que Avivamiento Es hablar Lengua Correr Y brincar Mira Todos los Avivamientos Búscalos Por donde Usted quiere Buscar Los avivamientos Todos los Avivamientos Han venido Por oración Todos los Avivamientos Y todos los Avivamientos Han venido Cuando la gente Se une No va a haber Avivamiento Hasta que yo No esté Aleluya Alineado Al plan Y al propósito De Dios Con otros Uno de los Problemas Que tiene La iglesia De hoy Es que dentro De nosotros Estamos nosotros Divididos Hay una división Más grande Que tenemos nosotros ¿Sabes por qué? Que tú eres Pentecostal Y yo soy De restauración No es que tú Eres bautista Y yo soy Presbiteriano Levanta las manos Y adóralo No es que tú Brinques Y yo no Brinco Lo que pasa Es que tú Usas pantalla Y yo no Uso pantalla Yo soy Más alto Que tú Pues yo Vengo a decirte Algo La iglesia Tiene que Despertar Y dejar De estar Peleando Por volverías Y sanganerías Para que una ciudad Vuelva A hacer Lo que era antes So Can church Become what It used to be Before Go ahead and Worship I believe I'm preaching Queremos ciudades Transformadas We want cities Transform Pero hasta que Dios No transforme a los líderes Into God Transform the leaders Dios no hará algo God will do nothing Silence Speaks for itself La palabra formar The word forms Pastor El problema es que La gente no le gusta La formación Is that people Don't like the way They form them People want Give me your manto The one you have I'm going to give you Victory first Porque manto Sin historia Manto Is history Porque la gente Te ve bajo una unción Y una unción Profética Y los dones Se manifiestan Y dicen Oye yo quiero Tu manto Pues te voy a dar Los procesos Que yo he tenido Que pasar Porque aquí No me trajeron En un paracaídas Levanta la mano Y caí aquí Levanta la mano Y adóralo Porque la gente Quiere bendición Pero no quiere Perder todo Cuando tú estás Dispuesto a perderlo Todo Es que tú le estás Diciendo a Dios Tú me lo vas a dar Todo Tú me lo vas a dar Todo Levanta las manos Y adóralo La palabra formar Significa hacer Crear algo Que antes no existía Dios está creando Diga Dios está creando Dile Dios Dios está creando Dios está creando De lo que no se ve nada Ese es el problema Que nosotros tenemos hoy Que para nosotros Creer en una visión Tenemos que ver algo Y Dios te dice hoy No veas nada Camina Que en el camino Yo te voy a dar Lo que tú necesitas ¿Sabes cuál es el problema? Lo he dicho en otras ocasiones Si Abraham fuera puertorriqueño Nosotros los puertorriqueños Le hubiéramos dicho a Dios Dame el GPS Dame la dirección Dame el mapa Dame la casa Dame el carro Dame comida Porque no me voy a mover De aquí Hasta que tú No me dejes eso ¿Sabes qué hizo Abraham? Salió de su tierra Y de su parentela A la tierra Que Dios Le había prometido Si tú crees en Dios Y si tú crees que Él te llamó Muévete Aunque no veas nada Even though you don't see Nothing Number three Dile que está a tu lado Dios Tell your neighbor Te eligió God elected you Dile que está a tu lado Dios te separó Tell your neighbor God separated you La palabra elegir The word elect Es que Dios te seleccionó That God selected you Y uno de los problemas Que tiene el diablo Dile uno de los problemas Que tiene el diablo And one of the problems That the devil had Es que antes que yo naciera Before I was born Ya yo era profeta I was a prophet ¿Sabes cuál ha sido El problema del diablo? Es que antes de que yo naciera Ya Dios me había marcado Con una palabra profética Yo te voy a decir algo más Dios me sacó del mundo invisible Para ponerme en el mundo visible Y en el mundo donde todavía Yo no me veía Levanta las manos y adóralo Aleluya Que todavía lo que yo estaba Era en la mente de Dios No estaba en el embrión Y no estaba en el vientre De mi mamá Ya Dios me había dicho Tú eres profeta Tú eres profeta Tú eres profeta Tú eres profeta Levanta las manos Y adóralo ¿Sabes por qué te han criticado? Porque hay gente que piensa Que no tienes llamado Pero antes de que tú nacieses Te dice el Señor Yo te escogí como pastora Y te escogí como madre De multitudes Porque dentro de ti Hay una nación Porque dentro de ti Hay hijos Que estás pariendo Pero cuando tú comenzaste El ministerio Que muchos te señalaron Y dijeron que no había ministerio Pero te dice el Señor Yo soy el que llamo Yo soy el que separo Y yo soy el que pongo Y yo soy el que quito Que muchos has pasado En el ministerio Que muchos has ayudado Con tus manos Y después te traicionan Pero te dice el Señor Enfócate en mí No importa las traiciones Yo le daré el pago A cada persona Según sea su obra Te dice el Señor Bendeciré esta casa Por el corazón Que he puesto en ti Te dice el Señor Yo sé Los planes Que tengo para ti Tranquila mi sielva Que todo se va a solucionar En este tiempo Prepárate Porque viene un tiempo De refrigerio Prepárate Porque viene un tiempo De gozo Te dice el Señor Haz fiesta en el desierto Haz fiesta en el desierto Porque a los que yo llamé Los llevé al desierto Para mostrarles mi gloria Te voy a mostrar mi gloria Te voy a mostrar mi presencia Te voy a poner en gracia Con los grandes Te dice el Señor Filadelfia 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 Un lugar de sielvo Un lugar triste Un lugar de menesteroso Pero cuando David Estaba en la cueva de Adulán Y Filadelfia Aparece la cueva de Adulán Donde llegaron los menesterosos Donde llegaron los tristes Los que tenían hambre Así te dice el Señor Esta será una casa de refugio Porque esta casa Aleluya Llegará gente Que está necesitada Pero la menteré Dentro de esta casa Te dice el Señor Levantaré un ejército Como David Levantó un ejército En la cueva de Adulán Todo el que llegó Fue transformado Y cambiado Porque te dice el Señor Escuela He puesto En tus manos Porque tú eres maestra Adóralo Adóralo Muévete Señor Yo lo veo tan pasivo Usted A mí me da una tristeza Que se abra el cielo Muévete Señor Si algo Dios está haciendo En este tiempo Es levantando el ministerio profético Número uno Los profetas están solos Porque los profetas No pueden tener Influencia de otra gente Porque los profetas Tienen que tener La influencia Del Espíritu Santo Dios está levantando Profetas Que hablen por boca De Jehová Ay yo siento a Dios Dios está buscando Profetas en este tiempo Que no le pasen La mano al pueblo Si no le digan La verdad Para que el pueblo No se pierda Profetas Que lo que hacen Profetas Lo que hacen Es hablando De prosperidad Y que Dios Va a cambiar Cosas Y que Dios Te va a dar Cosas Pero la gente Perdiéndose Dentro de la iglesia Pero la gente Perdiéndose En la ciudad Y yo te vine A decir algo Si hay un tiempo Que Dios Va a levantar Los profetas Es en este tiempo Mira yo le voy A decir algo Yo no conozco Esta anciana Yo no conozco Esta mujer Pero hay gente En esta casa Que se tienen Que apegar A la profeta De la casa Que se tienen Que apegar A la profeta De la casa A mujer Que tiene Palabra de Dios Ay 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 Hay que volver A la voz De Jehová Hay que volver A escuchar La voz de Dios Dios le dice A Jeremia Yo soy Este que te escogí Yo te elegí Porque tú dices Que no eres profeta Porque la gente No te reconoce Porque cada vez Que abres la boca La gente piensa Que vas a hablar Bendición Y los que traes Juicio Hay profetas Que Dios levanta Para traer juicio Levanta las manos Y adóralo Worship him Que se abra Hace falta Esta generación Hace falta Esta generación Porque la nueva generación Que se está levantando Esta generación Era Aleluya Sencilla Y humilde Esta generación Era sencilla Y humilde Pero la generación Que se está levantando Hoy Es una generación Orgullosa Una generación Que no respeta A Dios Pero Dios Le está diciendo A la iglesia De este tiempo La iglesia Tiene que volver Al principio Tenemos que volver Al principio Donde Dios Se ha quedado Que hablaba La iglesia Dios está cansado De nuestras excusas Dios está cansado De mis palabras Que hoy quiero Y mañana no quiero Dios está cansado De mi ánimo Si yo te he prometido Que te voy a bendecir Que yo te he prometido Que te voy a llevar A lugares Muy altos Si yo soy El Dios De bendición Porque si te he hablado Y te he dicho Haz mi palabra Ponla por obra Has dejado Has dejado Que tu Cansancio Has dejado Que tu ánimo No puedas Ver mi gloria En esta casa Se manifiesta La gloria Y hay gente Que no tiene Respeto A mi gloria Hay gente Que no tiene Respeto A mi presencia Me estoy Cansando Me estoy Cansando Dice el Señor De la indiferencia De muchos De la gente Indiferente Tocaré el corazón De muchos Estoy Despertando A mi iglesia Estoy Despertando A mi iglesia Estoy Levantando A los intercesores Como nunca Antes Para que vuelvan A tomar Su posición Esta ciudad Necesita Sentinelas Esta ciudad Necesita Profetas Cuando alguien Se levante Hable por boca De Jehová Me estoy Cansando De un pueblo Tibio Me estoy Cansando De un pueblo Frío De un pueblo Que está Más envuelto En el mundo Que en la presencia Viene un tiempo De lágrimas Viene un tiempo De hay Viene un tiempo De sacudimientos Viene un tiempo De sacudimientos Porque esta nación Va a despertar A los que yo Quiero que hagan Dejen de estar Perdiendo el tiempo Ocúpese En mi palabra Hagan discípulos Seigan a las calles Porque el poder De la iglesia De la iglesia Está en la calle Estoy levantando Hombres Hombres y mujeres Que están en el anonimato Que están en el anonimato Y Dios Y Dios los va a levantar Para que veas Mi gloria Mi gloria Se va a manifestar Tenemos que volver A traer el arca Del pacto A mi casa Tenemos que traer Mi presencia A mi casa Tenemos que traer La gloria A mi casa La gloria Que se manifiesta A través De los adoradores Dios está Cansado De los espectáculos Dios está Cansado De los entretenimientos Dios está Cansado De gente Apática Dios está Cansado De gente Que ya no lo ama Ya no lo amas Como antes Ya no lo amas Como antes Ya no me buscas Como antes Ya no buscas Mi presencia Como antes Hoy te estoy demandando Te dice el Señor Quieres ver cambio En tu casa Quieres ver cambio En tu familia Te dice el Señor Cambia tu primero Cambia tu primero Yo voy a salvar Tu casa Yo voy a salvar Tus hijos Pero quiero salvarte A ti primero Estoy levantando En este tiempo Intercesores Que amen La oración Intercesores Que amen La oración Intercesores De los praying Estoy avanzando Estoy mirando hacia la tierra Estoy buscando Una iglesia Que establezca Mi reino Que establezca Mi reino Estoy buscando Una iglesia Que establezca Que establezca Lo que yo amo Que establezca Lo que yo amo Que no ame El mundo Que me ame Que me ame A mi Estoy buscando Una iglesia Que haga Que haga mi voluntad Que cumpla Mi visión Porque yo la voy A bendecir Porque yo la voy A bendecir Yo la voy A bendecir Yo la voy A bendecir Dios está Llorando Porque hay hijos Que se están muriendo Children Are dying Porque hay hijos Que se están muriendo Children That are dying Porque en esta ciudad Se mueren Mucha gente Y la iglesia Está apática Porque la iglesia Está apática A ver la necesidad De otros El Señor Te dice hoy Voy a poner Un espíritu De misericordia En el corazón De los que quieran Tener misericordia Porque yo tuve Misericordia De ti Cuando tu No eras nadie Cuando tu Estabas perdido Hoy te dice El Señor Estamos viviendo En la última era Estamos viviendo En el último tiempo Estamos viviendo En el último momento Y yo necesito Gente Que me ame Por encima De todas las circunstancias No temas Iglesia No temas Yo estoy contigo Pero tienes que hacer Mi trabajo Tienes que hacer Mi obra No es tu obra Es mi obra Es mi obra La comunidad Va a cambiar Cuando la iglesia Cambie El juicio Comenzará Por mi casa Voy a comenzar 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 Por mi casa Porque yo soy Jehová Yo me cansé De los altares Podridos De los altares Podridos En esta ciudad Yo me cansé Del cambio Del cambio Que han hecho Muchos Han cambiado Mi gloria Por fama Han cambiado Mi presencia Por espectáculos Han cambiado Mi presencia Por otra cosa Que no es Jehová Estoy cansado Del fuego Extraño Que hay en los altares Estoy cansado Del fuego Extraño Que me están trayendo Estoy cansado Del fuego Extraño Que está moviéndose Porque hay mucha gente Que dejaron Mi doctrina Que dejaron Están trayendo Extrostrinas De demonios Mira Vigilate Dice el Señor Vigila Estoy sacando Los lobos Rapaces Dios mío Yo siento A Dios Estoy sacando Los lobos Porque yo estoy Cansado De que mi iglesia De que mis líderes Tengan doble cara Voy a descubrir Voy a descubrir La gente que está escondida Que tiene una doble cara Que tiene una doble vida Voy a sacar De mi iglesia Y voy a despertar A mi iglesia Porque en muchos altares Hay adulterio En mi iglesia Hay muchos homosexuales Hay muchas lesbianas Cientos líderes Dentro de la iglesia Yo me cansé De la mentira Te dice el Señor Me cansé De la hipocresía De muchos Y te dice el Señor Vengo pronto Vengo pronto Iglesia Vengo pronto Iglesia Y te voy a llamar A cuenta Y voy a llamar A cuenta Mi iglesia Te dice el Señor Say it to the Lord Say it to the Lord ¡Gracias! ¡Gracias! Salve. 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 Prepárate. Prepárate a profetizar. Prepárate a profetizar. Porque tú eres profeta. Tú eres profeta. Yo te estoy enseñando. Yo te estoy dirigiendo. Yo te estoy diciendo. Y hay veces que te hablo en mi secreto. Hay veces que te hablo en tu cama. Hay veces que te hablo en aquel rincón donde estás. Y te digo lo que tienes que hablar. El Señor te dice hoy. Me voy a llevar el miedo. Porque yo te voy a dar palabras como nunca antes. Te he dado sueño de lo que viene. Yo te tengo en esta ciudad. Con un propósito. Yo te tengo en esta ciudad. Con un propósito. Y has desanimado. Los ánimos atados en el suelo. Pero yo te he puesto. Como trompeta. Y hay gente que no quiere creer en tu palabra. Pero te dice el Señor. Te voy a usar para este tiempo. Te dice el Señor. Te voy a usar para este tiempo. Te voy a usar para este tiempo. Te voy a dar sueño. El don de ciencia. Se va a manifestar en ti. Así te dice el Señor. Hay un don de ciencia. Hay un don de discernimiento. Porque tú tienes guerras espirituales. Esta ciudad está llena de guerras espirituales. Esta ciudad está llena de demonios. Y yo te he levantado como una guerrera. Y yo te he levantado como una guerrera. No te rindas. Te dice el Señor. No te rindas. Te dice el Señor. No te rindas. Te dice el Señor. Porque vas a derrotar los demonios. Porque es el tiempo de Dios. Voy a poner palabra profética para tu familia. No tengas miedo de lo que yo te hable. No tengas miedo de lo que yo te diga. Hay cosas que te van a sorprender. Hay gente que no te va a entender. Hay gente que no te va a creer. Te dice el Señor. Que sea. Muévete Señor. Ven aquí tu reino. Oh gran Dios. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué dice la Biblia? Porque irás donde yo quiera que tú vayas. Porque irás a donde yo quiera que tú vayas. Si hay algo que tiene que hacer la iglesia de este tiempo. Es dejarse dirigir por Dios. Let God be your guidance. Tú no te mandas. Tú no eres el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de tu vida. No que hoy estoy aquí. Mañana me voy para Puerto Rico. Mañana me voy para República Dominicana. Ya no me gusta Filadelfia. Me voy para la Florida. Me voy para qué sé yo. ¿Para dónde? I'm going to Florida. Y yo estoy diciendo lo mismo. Porque hay gente que Dios le ha dicho que es aquí. Y quieren irse para otro lugar. Y Dios lo va a... Y Dios lo va a volver a vomitar aquí. Dios va a vomitar a la gente aquí. Y Dios lo va a vomitar a la gente aquí. Todo lo que yo te ordene. Y Dios lo va a vomitar a la gente aquí. Número ocho. Número ocho. No temas. No temas. No temas a nadie. Do not be afraid. No temas a nadie. Do not fear nobody. No temas a nadie. Do not fear nobody. Afraid. Number nine. I'm with you. I don't know if you felt. La mano de Dios que te dice. Aunque no te hable. Te dice. You don't feel the hand of God. Even though they don't talk to you. Con la brisa que el... Esa brisa. Y esa mano que a veces nos toca. You feel that. You feel that when sometimes the hand that touches you. Tu sientes que el te dice. Yo estoy contigo. You feel like he tells you. I'm with you. No importa el desierto que estés pasando. No importa el desierto que estés pasando. Y todo lo que hayas perdido. Te dice el Señor. Yo estoy contigo. Cantas. Aunque tu corazón está al oído. Te dice el Señor. Llegó el tiempo de sanar tu corazón. Porque tantas veces has sido herida. Y te dice el Señor. Hay gente que no te ha valorado. Pero te dice el Señor. Yo estoy contigo. Y te voy a sanar. Porque yo voy a poner. Olio de alegría. En tus labios. Te dice el Señor. I am going to put an oil of joy in your lips. Que se abra el cielo. Muévete Señor. Esto me encanta. Hang on to your hands. Tú no sabes cómo yo disfruto predicar. Oh gran Dios. Que se abra el cielo. Yo estoy contigo. I am with you. Yo estoy con tu casa. I am with your house. Su casa no se cae. Your house will not fall. Mientras hay un intercesor en la casa. As long as you got an interceder in your home. Tú no te caes. You will not fall. Amen. Amen. Mientras hay alguien que interceda. As long as you have somebody to intercede. Dios. God. Moverá la mano a tu favor. Will move the hand in your favor. Número diez. Dile que está a tu lado. Yo toco tu boca. Tell your neighbor. I touched your mouth. God is touching your mouth. Tell your neighbor. God is touching your mouth. Número once. Número once. Dile. Dios le va a dar a la iglesia autoridad. God is going to give the church authority. Dile que está a tu lado la iglesia. Dios le va a dar autoridad. Tell your neighbor. God is going to give the church authority. Toma autoridad sobre esta ciudad. Take authority upon this city. No. Dile. Toma autoridad sobre esta casa. Take authority upon this house. Take authority upon this house. Toma autoridad sobre tu casa. Dile. Toma autoridad sobre tu casa. Take authority upon your home. Estoy terminando. I'm almost done. y dile que está a tu lado and go ahead and tell your neighbor y yo apresuro and I'm accelerating mi palabra my word para ponerla por obra to put it to work este es mi mejor tiempo this is my best time this is the best season of this house Lighthouse this is your best season this is your best season it's your best season Daniel so many hurricanes this is your best season el Dios que reprendió los vientos y me dijo que voy a cruzar al otro lado that God that rebuked the wind and say I'm going across the other side olvídate de lo que está pasando a tu alrededor cruza al otro lado porque lo que Dios promete Dios lo cumple lo que Dios dice que va a hacer lo va a hacer say he's going to do he's going to do close your eyes church y si no tienes a Cristo y si no tienes a Cristo hoy yo te lo presento Jesús es el salvador del mundo Jesús es el salvador del mundo murió por ti y murió por mí Él es mi salvador lo quieres como salvador acéptalo y dile Señor reconozco que soy pecador perdona mis pecados te recibo en esta hora como mi salvador gracias a los hermanos Dios me los bendiga un abrazo y un beso para cada uno de ustedes que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación El Baro Media Ministry